muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal y a otra misión aquí en dmc devil my cry y comenzamos la misión número 13 escarcero escarceros escarceos diabólicos ok curioso nombre en el capítulo anterior logramos escape pues ayudar a verdil intentamos ayudar a acá pero al final la capturaron entonces ahora tenemos que encontrar la manera de recuperarla 6 de ney y Virgil Virgil i don't know who you are or why you have been stupid enough to attack me but i know you mean something to this girl so i suspect this girl means something to you i also know that you are collaborating with the nephilim i want the nephilim you want the girl we trade their lives interesting interesting andis knows less than i thought he knows my name but that's it not that i'm your brother nor that i'm nephilim she must have been strong to hold out she must have been strong to hold out yes she did well but we can't save her what do you mean you can't seriously think that i would trade your life for hers no no i'm not saying apart from the fact that you're my brother you're the key to destroying money no i'm not saying we trade me for her i'm saying we offer another trade cap for mundus's mistress lilith why would mundus care about one of his whores because she carries his child what how can you know this when i was at the tower i met a demon named phineas he told me yes i've heard that name this is amazing we have access to mundus's unborn child this is exactly what we need to get him out of his lair no we use this to save cat dante that's madness you would risk the future of mankind for a girl cat put herself through hell to protect us we'll find another way to get mundus dante i am not abandoning her i can see that okay we'll do it your way brother se nota lo mucho que verdil quiere a cat no jajaja there it is mndis's mistress lilith runs an exclusive club downtown for high society sports personalities rich kids bankers that kind of thing demonic substances flow freely she hooks the pathetic weasels on the stuff turning them into soulless demon collaborators well she'll be there tonight you're not coming in you're not on the list i'm not on the list okay la misión de la discoteca de todas las misiones de de este juego está el escenario de de esta de esta de esta de estas misiones porque creo que son más de una en esta discoteca son muy muy interesantes me encanta el diseño del escenario de de este de estas misiones not now hey yeah well fuck you dante 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 dante's here the son of sparta whom mundus once dead come on this will delight in me when i deliver his corpse what do you think little one should we play with him a bit first you want to dance let's dance okay okay i i i i i i i i y que nada ah y hace rato no salían estos demonios que son los de fuego ok vamos por ese rango de eso otra vez ok ahora las brujas esas son molestas vamos eso ya ya doble S bien y ahí está me encanta el diseño de esa misión como todo va al ritmo de la música es muy genial ay no primero acabamos con estas fastidiosas el corto es facilito de esquivar y acá con el hacha ya parecen más peligrosos de lo que pueden ser esos gordos la verdad como es que llamaba tirano creo que era listo es que miren eso que porque me están quitando el rango y me siguen quitando como oye vean eso porque me están quitando el rango me lo bajaron hasta no entiendo si ya había acabado el combate porque no lo registraron porque me siguen bajando me aparecen más enemigos ¿alguno imbécil o qué? bueno vamos a intentar llegar allá sino que ya ya por la manera que son los controles entonces das como el salto angelical cuando quieres cuando estás usando el ok ya listo listo comienzo lo que son como las rondas es como si estuviéramos avanzando por niveles cada vez se hace más complicado ¿no? empezamos con con la ronda 1 listo 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 como venga y cuando avanzamos cuando ya terminamos el nivel solo presionamos el botón de play vamos avanzando bueno a eso me refiero con el que este mapa de la discoteca es tiene como estos efectos que van al ritmo de la música me parece muy muy genial el diseño muy loco pero genial ok 30 segundos que segundos ya a 6 a 6 segundos casi no me gustan mucho los desafíos de tiempo pero pero bueno ahí vamos ahí vamos muchachos hasta en el fondo se ven como siluetas de personas bailando uy que pueden pueden llegar acá sí bien otra estrella aunque hasta el momento no hemos usado ningún objeto de curación ay no esto de los suelos es fastidioso ah y alcanzó a tocarme toma toma se complican las cosas con eso es lo que tienes que intercalar entre el modo demoníaco y el modo angelical querías de furia ah ok ya me acuerdo que no creo que no he desbloqueado esa habilidad todavía una habilidad de la escueta que te permite como disparar en tres direcciones diferentes de hecho debería desbloquearla ahorita y vean la calle un lugar es que vean nomás eso los colores usados está está muy genial el diseño de este mapa las plataformas flotantes los colores como va parpadeando las luces conforme va el ritmo de la música es mi nivel favorito del juego bueno bueno y el de Bob Barbas también está genial ¿no? eje ¿qué pasó? me descuide listo otra vez este ok Bueno, es el impulso de muñeco Para recuperar vida Y de paso Hacerle un buen daño porque esa pelea Contra, bueno, no sé si considerarlo Un mini jefe Pero es el enemigo más complicado Esperen, allá Esperen, antes vamos a comprar La mejora para las Escopeta Ahí está Y vamos a A gastar algunos puntos aquí Bien Les decía que Ese enemigo Entre los enemigos como comunes Porque no es que sea tanto un Bueno, al principio sí parece como una especie de mini jefe Pero luego Y faltó ese Pero luego se Se vuelve un enemigo un poco más común Creo que sí puede ser un mini jefe Porque este tiene una máscara roja Luego los que te topas así como más común Están tienen una máscara blanca Entonces puede que sí sea un mini jefe Porque incluso se desaparecen Se desaparecen las cinemáticas Pero ahí aprovechá que teníamos Ese impulso de muñeco Y lo mantenemos Ahí suspendido Para hacerle más daño All right All right All right Con armas angelicales, si no usas armas angelicales, no reciben daño. Bueno, ya es básicamente lo mismo que dice... Ah, es un poco, pero discúlpenme. Lo que me refiero es que son intangibles. La única cosa que le hace daño a ellos son las armas angelicales. Y ahora está la otra, la furia sangrienta. Lo mismo que la otra furia, solo que es con armas demoníacas. Y el problema es cuánto hay de las dos. En este caso, mejor simplemente mantengan ocupado a esta. Con las armas angelicales, con las shurikens. Mientras acaban con la otra lo más rápido posible. No. Listo. Bueno, terminamos el capítulo, amigos. Son un poco complicadas estas furias cuando vienen así de ambos, de demonio y de angelicales. Doble S, excelente. Todavía no hemos perdido la racha hasta el momento. Son un poco complicadas estas dos furias. Entonces, la mejor manera de enfrentarse a ellas es siempre... Usen las shurikens, mantengan a la furia azul entretenida con esas shurikens. Arrójale varias. O si pueden cargar la máxima shurikens, ahí solo mantiene ocupada un buen rato. Y enfóquense en hacerle el mayor daño posible a la otra para acabarla más rápido. Porque enfrentarse a las dos al tiempo es complicado porque no puedes tener ambas armas activadas al mismo tiempo. Entonces, ahora no le vas a hacer daño. Entonces, mantén a una entretenida. Y ya después de que tenga la shurikens... Le hayas pegado a la shurikens, ya que hay constantemente en golpe. Así que no tengas seleccionadas las armas angelicales. Ella se mantiene ahí recibiendo daño y la entretienes. Es lo mejor que puedes hacer y es la manera más óptima, por decirlo así. Entonces, bueno amigos. Quiero agradecerles a los que se han quedado viendo el video hasta el final. Muchas gracias. Recuerden que si quieren apoyar el video, pueden hacerlo dejando su like o un comentario si quieren. También si desean suscribirse, son bienvenidos al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de DMC Devil May Cry.